Hola, hola, bienvenidos al show, casos de la vida real, soy Benito Camelas, y aquí mi compañero, mi hijo, Tito, hoy les vamos a enseñar tips de supervivencia, sigamos, vamos. Bueno, ok. Entonces, ¿cuál es el primer tip? El primer tip es encontrar comida, te tienes que asegurar, es lo primero que tienes que hacer cuando estás perdido en medio de la nada. Entonces, vamos a encontrar un poquito de comida. ¿Ya? ¡Ya! ¡Qué comida! A ver, ¿dónde? ¡Ay, sí! ¡Guau! Esta se llama la planta, la planta maruchan, y te da mucha maruchan. Ahí está. Impresionante. De camarón, o sea, una hierba de camarón maruchan. Una hierba de camarón maruchan, sí. Estoy impresionado de ti, hijo, Tito. Ok, entonces, ¿cuál es el segundo tip? El segundo tip, qué bueno que preguntas. El segundo tip, es encontrar agua para poder cocinar nuestra comida completamente natural, que es de camarón con filéo. Ok. Así que, vamos a agarrar agua de aquí. De aquí. Bueno, muy bien. Eso vamos a hacer. 100% el natural. De las mejores tierras. Conseguimos el agua. Qué bonito. ¿Es en serio que...? Entonces, ¿cuál es el tercer tip? El tercer tip va a ser hacer una fogata para poder cocinar el agua. Que diga, para poder herir el agua y así cocinar nuestra comida deliciosa y natural, que es la maruchan. Empecemos. Entonces, ¿dónde vamos a hacer la fogata? Vamos a hacer aquí arriba. No te creas. Aquí arriba. Vamos a hacer en este lugar donde está como... Tiene piedra, así para que no prenda llamas otros lados. Entonces, ahí. Ok. Y vamos a conseguir piedras para hacer círculo. Vamos a prender la fogata, pues. Listo. Ay, dejé el layer. Y así es, chicos. Se terminó la fogata. Buen video. Aquí hay espinas muy largas. Muy, muy largas. Y te lo conocemos. ¡Wow! Una fogata. Le pone música electrónica ahí. Van a decir, no más, que se usaron gasolina o algo. Y más, 100% natural. Ya está la fogata. Con el master de las fogatas. Increíble. Oh, sí. Eso me excita. Oh, shit. Oh, shit. Maruchan cocina no sé. ¡Wow! A ver, pruébala. A ver, a ver, a ver. A ver, qué rico sale. Pero te la tienes que enrollar. Si no, se me cae aquí. Todavía no está lista. Ay, loco. Ya, ya, ya. Dale, dale. A ver, hombre. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está el chef Tito? ¿Qué? ¿Sí está? ¿No se siente así como durita? No, no. Está buena, conchito. Ah, bueno. ¿Está buena? Ay, me quemó. Esto muy buen ardo. Ah, ¿cuál es el siguiente tip? Tip, tip. El siguiente tip, y el tip último, va a ser construir una casa. Porque ya se viene la noche. ¿Entendéis? Oh, sí. Como en el Minecraft. Sí, se viene la noche y tenemos que hacer una casa antes de que vengan los zombies. Ah, sí. Antes de que vengan los zombies. Entonces, ¿qué vamos a buscar para hacer la casa? Palos. ¿Palos con estos hediondos? Ok, Beto, por qué esto me... ¡Palos! 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 Mira, de techo. Así. Claro que sí. Un palo que vaya de aquí a ahí. Sí, claro que sí. Y aquí tenemos... La... ¡CASA! ¡Damn, bro! ¿Qué? ¿Qué? ¡A la madre! Tienes pa' ir por aquí al lado, loco. Y tiene su techo de lámina, loco. Esto, ¿qué estás haciendo? ¿Vas a disfrutar la noche aquí? Sí. ¡Damn, bro! Ese asiento se ve muy cómodo. ¡Wow! Y así es... Chicos y chicas, como... Se... Sobrevive en la... Supervivalidad. Sí. De supervivencia. Aquí... Estás viendo... Acabas de ver... Casos de la vida real. Con... Su host... Benito Camelas. Y... Tito Juárez. Y Tito Juárez. ¡Hijo Tito! ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos! ¡Vamos! Vamos a... A descansar, hijo. ¿Vispo? ay ay quiero pasar la noche si y que cuello ay ostras ostras ya no me tiraste bueno go